saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en tremendo directo dije que iba a poner el chat para siguiente sumo para que saliera en pantalla no ha sucedido en algún momento sucederá como decía estamos en tremendo directo para tirar los tickets que he guardado para de los banners creo que voy a tirar algo más el que no sé un poco más mal un poco escrito fiel es posible no debería hacerlo si no es para llegar a piti puede ser pero creo que va a suceder ya no puedo aguantar más tenito no pasa de enseñarme cosas a las que tira yo aquí intentando aguantar y no se puede en fin yo creo yo creo que la gratis me da dian y ya está ya me quedo tranquilo dame dame a dian y se me quita ya todas todas las ganas de tirar y todo por favor una dian dm median por favor tu zapatilla esto no huele a dian esto huele a dian a dian c o que remontamos eres mi nuevo mejor amigo me has hecho daño dian me has hecho daño y ahora es cuando tengo que pensar si hacéis la de que sigo tirando hasta que me salga un personaje al menos pero antes de eso vamos a hacer aquí poco que rascar lo que más querríamos serían dupe de de van si es algún dupe de los bain aquí las animaciones están rotas por cierto así que vamos a perder todo el rato como decía algún dupe de los bain dupe de van lo que más la dian que no la tengo aparte de eso pues cualquier cosa que salga la de elisabeth está bien porque no la tengo hasta las 300 no me salió nada eso es lo que me da miedo un poco porque total si tirar a 30 y en la 30 me sale un pedazo de mierda pues ya y paro y ya está pero si sigo hasta 300 ojo que se viene el capitán hawk tremendo ojo cerdícalo luego en 120 me salió ludo y valentí que era lo único que me faltaba ojo buena arda entonces le tiraste 420 se tira todo la buena esa es la buena y es que lo que me da miedo es desviarme directamente ojo viene algo desviarme directamente al banner de mael le faltan dos dupes ah dupe de merlin rarnaro ok no sé ni si dárselo la verdad tremendo cerdo gracias ojo al 90 ya tenía el 90 no 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 me has fijado a ver subí al 90 o ya la tenía creo que ya la tenía el 90 sí y ahí he parado porque ya tengo los 242 para mi guelda a mi guelda ha salido 5 veces a merlin madre dice ojo otra cosa dice nuestro tremendo capitán vale ok tremendo dame un bang un bang bien rico nudo ojo bang 5 de 6 ni tan mal faltaría uno para 6 de 6 y aquí nos llevamos a tremendo dorito animación animación es tan rotísimo sí es que lo que pasa es que como las animaciones buenas son para SSR y aquí lo que salen son URs el detecta como que que no es SSR y parece que nunca piensan arreglar eso ojo ojo pibes se te dará así me voy a calentar es que me están calentando yo creo que alguna vamos a tirar en algún lado alguna así de en plan a ver si nos sale prontito algo y si no nos sale prontito nada en ningún lado pues pasamos la típica de avanzar un poquito pero no demasiado para porque es que si avanzas demasiado ya dices ya llego hasta el pib y no no debería llegar a ningún pib que son vagos a lo mejor lo han entendido ellos ya como lore de la comunidad en plan es que en verdad es historia de Grand Cross no podemos quitarlo dirás 900 yo creo que te sabe más diría más y tiro 800 ¿cuánto eran? 800 891 otra cosa ojo 2 vamos volando si me saliera este ritmo en alguno de los otros dos banners eso si que estaría de loco porque tiraría una multi a cada banner me sale una en cada y ya lo que me salga con eso me quedo me das otro one y ya ni tiro ni tiro más típico ah bueno Lilian está mal que no la tengo maxeada y me gusta mi Lilian equipado de Ludociel sumo ama si es que la cosa es que yo no tiraría por Ludociel tiraría por Dian por Dian por la llera es a la que querría en realidad ojo Lilia topea hoy quiere irse 6 de 6 y además haciendo ahí pareja ah no ah no tenía el 91 bueno esta Elizabeth si que no la tengo bastante guay doble Lilia que igual esa Lilia 6 de 6 era miedosí la verdad que si en su momento yo creo que la tenía 2 de 6 o algo así amarilla eh cuidado cuidado que se vienen 3 si he pegado amarillo que azul eh vale esta señora que directamente no la tenía yo 2 de 6 como pegado el Melioda si si Melioda y el Rucaldo como cerdo Melioda Ragnarok tampoco estaría mal pero un Ban un Ban o una Dian me saldría redondo todo pero vaya ya salió mucho mejor de lo que esperaba ahora puto quien rojo me ha arruinado la vida eso eso ahora hay que purgar ahora hay que purgar suerte porque si no va a ser tremenda EF tirar a a cualquier banner purguemos como me gusta grabar vídeos de Summon de 7DS porque siempre me tiro 48 minutos haciendo el vídeo tragándome toda la escena aunque sea en poche yo digo que pierde bonita época que era personaje obligatorio cada semana pero claro me acuerdo desde el principio quien no tenía el go de rojo para nada no servía para nada el Ban verde el Escanor literalmente personaje que sería personaje de dominado al meta se viene Ban 6 de 6 ojo tremenda Predic de cerito no se viene Lilia se viene Lilia 6 de 6 pues si no está 6 de 6 casi ah no tenía subida el 90 bien Sans del pasado bien por haberla dejado el 80 caro le tiré 1300 madre mía yo me acuerdo que Escanor tampoco me quería salir el hijo perro si es que los Baners del principio eran eran horribles se viene mi nuevo team de perforación cuidado mi nuevo y antiguo team de perforación creo que es mejor aquí sacar flechita azul que amarilla madre mía Lilia 6 de 6 aquí si está Lilia te digo que saco 7 de 6 la saco Lilia uy Merlín la maestra de Lilia la cosa va de de Lilia y su tutoría el lore de estos Summons y el último hay que elegirlo antes que perros no bueno vamos a elegir la Diane que no la tenemos aunque Van se quede a uno pero casi mejor para la box y tal la vamos a tener 5 de 6 y eso elegimos a tremenda Diane gracerito en mi friendlist me siento especial y que si ya puedes alardear de ello tienes al mael más remamado del server el van te sale en la multi hay una cosa que no voy a comentar y me preocupa ah no nada casi mejor nada me veía una Diane aquí y y no quería ok Diane al 90 perfecto y ahora que ahora que le tiro recoge esto mientras siento miedo mientras siento el verdadero terror porque ya lo que gaste son diamantes va a tirar una timidilla aquí esta esta era los tiques y esta es la de respeto respeto hay que respetar ojo los veis pecados muchas cosas se viene Diane ojo pecado puede ser Diane no me digáis que puede ser más cosas puede ser Diane la animación está muy chula por cierto guaparda huru counter levantemos las manos y traigamos a Diane aquí si sale Diane le tiramos un poco a a mael huru counter tenemos al enano al otro en el nuevo cabezón al marmadísimo alioli esta cuenta como pecado tengo miedo al Gillian Gillian tremendo rugido del alba también pecado doguedo protagonista de la serie marmadísimo y hemos ganado hemos ganado de una forma increíble pues nada hasta luego Lucie buen viaje hemos sacado el personaje del banner ¿no? el personaje que queríamos del banner lo hemos sacado y ahora los equipes Ludo amor como nos ha traído a Diane como nos ha traído lo importante hasta luego Ludo es que el problema del Ludo fiel es que tengo que quitar Ludo Margaret no quiero quitar Ludo Margaret vamos a tirarle alguna podría calentarme hasta los 300 es que 300 ya me parece hasta mucho pero bueno vamos a tirarle alguna se lo hemos prometido a Diane a Diane se lo debemos tenemos todo lo demás pinta un poco feo pero tenemos y pinta feo vale el problema es 300 ya para eso 900 ese es el problema ese es el verdadero problema ¿cuánto me queda este banner? me queda demasiado tiempo para que me caliente hasta los 900 increíble el poder de Waleshans como le hemos atraído esto no es una Lopey me lioda que te has equivocado que has traído el palito has traído la ramita no si vas a tirar 300 termina la rotación 300 salen 2 más 69 ahora sí el número mágico ya a partir de aquí es cuando me planteo parar después de esta hemos respetado ya bastante pero el banner ahora ya no nos están respetando pero me liodas ¿qué hacemos? decídme decídme ¿qué hacemos? por favor estamos grabando vídeo y no quiero parar opinión rápida opinión rápida en una dos o tres palabras y no digáis tirar todo porque no va a ser tirar todo lo que salga un SSR por algo yo no meto diamante hasta que sea necesidad de tirar no te convence stop salga 6 de 6 no tira mael hasta que salga SSR tira tira ilusión falla que hasta que salga SSR puedes llegar a 300 SSR y stop como vamos a acabar gastando dinero no hoy pero el chance del futuro va a acabar gastando dinero por culpa de esta decisión bueno y empate y esa pequeña carga eso es eso es mael desmenterio de ballena apunta al cielo el cielo es el límite amarillo no está todo perdido ramita power no ramita me fallaste ramita con osuba se va a quedar en la esquina con osuba vas a tener que tirar de la gratis esto pinta feo luego cuando vayas con tu mael 6 de 6 cada persona que mate será con nuestro sentimiento no se yo veo lejos ese mael azul pinta feo ya veo ya veo el título del vídeo y no me está gustando no me está gustando el título del vídeo va a ser un vídeo tutorial de cómo no calentarse dame una animación bonita aunque sea eso no pinta animación bonita ay no ah llevamos cuánto llevamos ya no me salen ni los cálculos 6 multis sin sacar nada seguirá dando dinero en ex estamos en zona conflictiva que bajamos 900 a mi que llegamos a 300 del ssr tardo en cargar yo sigo confiando en cosas que no tienen sentido piensa que 5 de 6 pero que 5 de 6 si es que no sale el personaje Joaco le sabe el tutorial de calentarse pero Joaco lo hace bien Joaco se caliente y le salen cosas pero que se bueno tenemos ssr al menos tenemos ssr así que en este vamos a parar que no quiere decir que en un futuro no tiremos más porque queda tiempo si sale mael además me plantearía muy fuerte no a hoy pero me plantearía muy fuerte llegar a a buscar el 6 de 6 si sale mael si no ya veremos esta es la última esta es la última de hoy esta animación antes no ha dado a Diane y Diane por estas piedras también digo lo vale si me da si me da una Ludo Margaret una Lillus un Arbus tampoco me enfadaría si sale mael si sale mael no no hoy no seguimos si sale mael a lo mejor sigo otro día pero hoy es la última calentarse nunca nunca puede hijo de perra vienes a burlarte de mi maldito Ludo 100 muere bueno pues hasta aquí lo que es el videito de hoy ya veremos si tiro algo más o no no sé estoy muy de calentarme últimamente pero aquí dejamos lo que es el video de las muestras y el video tutorial de por qué hay que saber parar hay que saber parar cuando todo va bien y no seguir calentándose así que muchas gracias por ver el video dejar un like comentario una suscripción y nos vemos en próximos videos adiós